Hola, me llamo Angélica Sánchez y soy voluntaria con la organización No Name Kitchen en Patras, Grecia. Hoy queremos hablar sobre la Jartí, que es un documento de identificación que indica cuando una persona refugiada tiene la cita para la entrevista para aplicar al asilo. Durante el tiempo en que la persona espera y porta este documento, la Jartí, tiene derecho a residir legalmente en Grecia. Entonces, esta es la forma en que los chicos que vemos todos los días en las fábricas en Patras, las fábricas abandonadas en Patras, viven. Lo que pasa es que el documento indica el lugar en el que la persona va a tener la cita. Si, por ejemplo, dice que es en Atenas, esta persona debería estar residiendo en Atenas y no en Patras y por eso es que la policía muchas veces los deporta, porque dice que es Atenas o Tesalonique o cualquier otra ciudad de Grecia y los chicos deberían estar ahí y no aquí. Entonces, es bastante complicado. También es complicado aplicar para este documento porque tienen que llamar a una cuenta de Skype y hay un horario especial por idioma. Entonces, por ejemplo, martes de 10 a 11 es Farsi. Entonces, es bastante difícil porque hay muchísima gente que llama y a veces solo hay uno o dos traductores para todo el país. Entonces, por ejemplo, acá los voluntarios de Nonim Kitchen le ayudamos a un chico a conseguir la cita. Entonces, durante dos semanas estuvimos llamando con él todos los días con cinco o seis teléfonos hasta que después de esas dos semanas logramos que le dieran una cita. Pero eso significa que muchísima gente no tiene este documento y su estadía o su residencia en Grecia no es legal. Y bueno, con la Jartí en mano, sí, eso, que pueden estar aquí legalmente y eso, esperando que llegue el día de la cita para la entrevista. Y ese tiempo de espera pueden ser hasta cinco o seis meses. Y bueno, así está todo por acá en Patras. Un abrazo. Hola a todos, soy Gemma Carrasco desde Atenas, Grecia, y desde el proyecto Olimasi no es solo comida. Esta semana lo que os podemos contar desde aquí es que, bueno, tras la evacuación, la posterior acampada de las personas a las que sacaron de los squads, las familias, las 57 personas que fueron a Leonas finalmente han sido trasladadas a contenedores. Dos familias se fueron a campos que les ofrecieron, que ellos aceptaron porque les venía mejor, porque tenían allí familiares o porque se sentían más cómodos. Y el resto han sido trasladados a los contenedores, como os decía, pero bueno, tendríais que ver cómo están. Es increíble que personas estén viviendo en esas condiciones. El olor, la suciedad, todo. Así que, bueno, lo que hemos hecho los voluntarios independientes, se les han llevado colchones, se les han llevado los mínimos. Pensar que esta gente quedó en la calle con nada. Todas sus pertenencias se quedaron dentro del squad, comida, todo. Estamos a finales de mes, el dinero de la cascar se agota. Nosotros en la calle siempre notamos que a partir de mediados de mes sube el número de comidas y de gente que viene a por comida. Y eso respecto a los que tenían papeles. Los que no tenían papeles, pues nosotros justamente hoy hemos hecho distribución, hemos dado 60. Otros compañeros están dando alrededor de 200 un poquito más tarde. O sea que, y nos quedamos cortos. O sea que de 140 personas que comían allí se podría dar tranquilamente ahora a 300 cada noche. Y nada más, recalcaros el aumento en la calle de familias, de familias con niños, que también lo estamos notando mucho en los últimos días. Por parte del gobierno ningún movimiento y seguimos esperando. Pero bueno, lo que nos temíamos, que cada vez parece que va a haber más gente en la calle, es un rumor, pero se oye que ya hay gente que también está recibiendo las cartas para marcharse de los alojamientos. Recordaros que los que tenían niños podían estar hasta junio. Pero bueno, esto aún no lo tenemos confirmado. Así que nada más, saludos desde Atenas. Y pasaros por nuestro Facebook o nuestro Instagram, si podéis, y echar un vistazo a lo que aquí hacemos más detalladamente. Hola, muy buenas. Mi nombre es Bruno. Soy un voluntario de la Nonin Kitchen, que está ahora mismo en Bélica Cladusa. Voy a dar una utilización de la última semana, ya que nosotros nos hemos repartido como equipo unas nuevas tareas y hemos decidido explorar al máximo posible para llegar a la mayor cantidad de personas en el entorno de Bélica Cladusa y nos hemos encontrado con muchísimos espacios que están siendo ocupados y por lo tanto estamos intentando poder abastecerlos con comida, instrumental de cocina en la medida de lo posible y asistencia en todo lo posible. El número de pushbacks sigue siendo altísimo. Cada vez nos llegan más informaciones de distintos lugares de bosnia donde la necesidad y la ayuda urge y bueno, nos vemos totalmente desbordados para poder gestionarla. El restaurante local que está dando unas 350 o 360 comidas al día no puede mantenerse abierto todo el tiempo que quisiéramos porque no hay donaciones que lo puedan cubrir. Tiene unos gastos de más de 5.000 euros y actualmente se cuentan con 3.500 euros fijos. Por lo tanto, una de las prioridades es conseguir dinero para que este restaurante pueda seguir funcionando, ya que da entre 350 y 380 comidas al día y la gente llega, se sienta, recibe su comida y se va. O sea, es un muy, muy, muy buen servicio en el que no hay colas ni nada por el estilo. Aparte de esto, el número de voluntariado en los próximos 3 o 4 días se ha disminuido un montón. La gente se ha tenido que ir y estamos pendientes de que nos lleguen los nuevos voluntarios. Así que bueno, es probable que nos llegue gente de Sarajevo para poder cubrir estos 15 días que estamos un poco más, más justos. Seguimos actuando, funcionando como piratas. Oficialmente la Nonning Kitchen no está en Bélica Cladusa, así que todo el equipo y todo como estamos estructurado, estamos haciéndolo de una manera un poco, un poco discreta. Así que bueno, los movimientos siguen, las acciones continúan, la denuncia también. Cada vez estamos más estructurados y cada vez estamos llegando a más personas. Os mantendremos informados. Saludos desde Bélica Cladusa. Hola, soy Diego, voluntario de la Nonning Kitchen en Sheet desde hace unos 3 meses. Hoy queremos compartir las cosas que están pasando sobre el terreno para manteneros al corriente en diferentes ámbitos en los que trabajamos. En cuanto a necesidades básicas para los migrantes, esta semana hemos recibido 50 de las 100 mantas que mandamos a limpiar la semana pasada y las distribuimos en el squat y en las calles de Sheet. La mayoría de estas mantas las salvamos durante el último desalojo del squat, que tuvo lugar hace 2 meses y medio. El resto de las mantas estarán listas esta semana. Además, tuvimos un problema y es que hace 3 días nos robaron el generador dentro de casa, así que estamos alquilando uno hasta que podamos adquirir otro. Es importante tener electricidad en el squat, ya que de esta forma pueden cargar sus móviles y comunicarse con sus familias y tener luz durante algunas horas de la noche. Otra novedad es que ha llegado al squat una mujer de Melilla junto a su marido y otros amigos del norte de África. A pesar de que ella nació en España, no tiene pasaporte porque sus padres son marroquíes. Hasta ahora solo habíamos visto hombres en el squat y estamos tratando de ayudarla, ya que somos conscientes de que ha pasado por muchas dificultades en su viaje desde Turquía hasta Serbia debido a las mafias y a los problemas en las fronteras. Estamos atendiendo a este grupo que por ahora está durmiendo en las calles de Sheet. Y para terminar, acerca de la violencia en las fronteras y las devoluciones en caliente, hemos documentado varios casos de personas que intentaban cruzar al espacio Schengen y que fueron golpeados y deportados. Uno de los casos es un chico de Argelia que fue descubierto cuando trataba de cruzar Europa escondido en un tren. Tres policías croatas le rompieron el móvil y le golpearon con porras durante aproximadamente unos 15 minutos. Después de esto, entre gritos y más violencia, quedó en el suelo sin poder moverse, pero la policía le forzó a salir del país a pie, cosa que le llevó cinco horas hasta llegar a Sheet de nuevo. Este es un caso particular, pero no es el único. La semana siguiente os seguiremos contando lo que está pasando aquí de primera mano. Gracias y mucha fuerza.